Problemas señores, bobo es lo que hay, resulta ser que un ingeniero de Twitter mientras dormía detectó a través de aplicación que él tenía o de su teléfono o como fuese que WhatsApp le estaba espiando el micrófono durante la noche, lo estaba activando y automáticamente este hizo un rastreo de cuando se hizo la activación de los micrófonos y resulta ser el caso que fueron varias veces en la noche señores, ¿lo están espiando? ¿lo están espiando WhatsApp? ¿qué es lo que está pasando? el punto es señores, que eso fue tan grave que él posteó ese problema en Twitter y el mero mero, el papá Upa, Elon Musk, directamente dijo WhatsApp no es confiable señores, y ustedes saben que cuando ese hombre habla, habló papá y básicamente luego de esa respuesta, WhatsApp a través de Twitter indicó que en las 24 horas, luego del problema, se trató de comunicar con el ingeniero para tratar la situación y ellos piensan que el problema básicamente no es la plataforma WhatsApp sino de un problema o bug que tiene la aplicación de Android para la aplicación correspondiente y que informó a Google para poder remediar la situación y determinar la posible causa del problema señores ¿no están espiando? ¿qué pasará? llegará el apocalipsis de luego de la tarea así que, si te gusta la noticia así tan cool, como si fuese un amigo, dale like, comenta si tú crees que se están espiando o qué es lo que está pasando, porque tu comentario es muy importante suscríbete para más contenido de tecnología, porque aquí tengo más así que no es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel, su canal de No Pin, más contenido y chismes para ti hasta la próxima